Gracias, señora secretaria. Vamos a iniciar con la presentación del asambleísta ponente sobre el informe relacionado a la Comisión de Desarrollo Económico. Tiene la palabra asambleísta Soledad Buendía. Gracias, señora presidenta. Buenos días a los compañeros legisladores. Un saludo a los ciudadanos que nos acompañan en las barras altas, que están siguiendo este debate, esta aprobación de un acuerdo comercial histórico, un acuerdo multipartes que beneficia al país, que abre las puertas del Ecuador a 513 millones de posibles compradores, 28 países, generación de inversión, empleo, dinamización económica, fundamentales para poder desarrollar nuestro país. Me va a ayudar de una presentación, presidenta. En esta presentación tendremos un análisis de los antecedentes, las características del acuerdo multipartes, el acceso a mercados tanto desde la Unión Europea hacia el Ecuador como viceversa, la defensa comercial, el acceso a mercados de servicios, contratación pública, propiedad intelectual, comercio y desarrollo sostenible. Y al final, las conclusiones que presenta esta comisión. En los antecedentes es fundamental señalar que este ha sido un acuerdo que ha tenido un tiempo importante de negociación, que ha tenido un plazo que se ha cumplido, que ha sido gracias a la voluntad política del gobierno de la Revolución Ciudadana que estamos hoy en este legislativo debatiéndolo. El 31 de diciembre de este año vencen las preferencias de negociaciones arancelarias. Más de 400 subpartidas se pondrían en desventaja para negociarse en mercados internacionales, en específico en el europeo. ¿Y esto qué representa? ¿Qué riesgo representa? 634 mil puestos de empleo relacionados con el sector exportador en peligro. Más de 2.700 millones de dólares de impacto económico al país. Por ello es tan importante que haya concluido este proceso y que hoy estemos en este Parlamento ecuatoriano como ya lo hizo el Parlamento Europeo debatiendo la ratificación del acuerdo multipartes con la Unión Europea. Estos son varios de los productos que podrían haberse afectado de no ratificar este acuerdo y que entre en vigencia antes del 31 de diciembre de este año para que podamos utilizarlo el 1 de enero del 2017. Los componentes y características del acuerdo son fundamentalmente seis. Primero los accesos de mercados, la defensa comercial, servicios, contratación pública, propiedad intelectual, comercio y desarrollo sostenible. Condiciones especiales para el país. Esto hay que destacarlo, reconociendo las asimetrías, incluso frente a Colombia y Perú. Acceso del Ecuador en el mercado a la Unión Europea. Con este acuerdo multiparte, nuestro país puede ingresar casi el 99.7% de sus productos agrícolas con cero arancel y el 100% de los productos pesqueros e industriales a la Unión Europea, permitiendo generación de empleo, desarrollo económico, oportunidades. No solamente con este acuerdo logramos mantener las preferencias arancelarias, cuidarnos del impacto económico que esto podría tener para la economía ecuatoriana, sino que mejoramos esas condiciones. Para el caso del camarón ecuatoriano, sin preferencias arancelarias, hubiéramos pagado el 12%. Con preferencias, hoy, el camarón ecuatoriano está pagando el 3.6% de aranceles. A partir de la suscripción de este acuerdo comercial y su entrada en vigencia, el 0% de arancel para este y otros productos ecuatorianos que permitirán empleo para cada una de las familias en nuestro país. Importante destacar que el acceso en la Unión Europea tiene preferencia para la economía popular y solidaria. Se establecen condiciones para que la producción de las economías populares y solidarias puedan desarrollarse y proyectarse para las exportaciones garantizadas con arancel cero. Más de 500.000 familias relacionadas con la economía popular y solidaria se benefician con la suscripción del acuerdo con la Unión Europea. Con relación al acceso del Ecuador a la Unión Europea de uno de los productos que tienen mucha importancia en la economía del país, que es el banano, generamos a partir de esta de esta firma, de esta suscripción, condiciones de competitividad para nuestro producto. En el año 2016, con el arancel actual, el Ecuador paga 127 euros por tonelada métrica, mientras nuestros países vecinos y los competidores de Centroamérica pagan 103 euros por tonelada métrica. Con el acuerdo comercial estaremos en 104 y cada vez bajaríamos 97, 90, 83, hasta llegar a las mismas condiciones que nuestros competidores para nuestro banano y la generación, obviamente, de empleo y desarrollo económico para nuestro país. En resumen, con el acuerdo se asegura el 99.7% de productos agrícolas que ingresen con arancel cero, el 100% de los productos industriales y pesqueros. El Ecuador asegura libre acceso preferencial de un monto de comercio de 1.500 millones en el ámbito agrícola y 1.200 millones en el ámbito industrial y pesquero. El acuerdo permitirá planificar previsibilidad para nuestras relaciones comerciales. Esto es fundamental para el desarrollo económico de nuestro país. Se abren oportunidades para las economías populares y solidarias que puedan desarrollarse y proyectarse para las exportaciones. Los productos con valor agregado, especialmente aquellos que están priorizados en el cambio de la matriz productiva, tendrán que beneficiarse con este acuerdo comercial. Veintiocho países de la Unión Europea, más de 513 millones de posibles compradores para nuestra quinoa, para nuestra pitajaya, para nuestro amaranto, para nuestros productos artesanales, para los productos que hacen las manos del Ecuador. Los productos del cambio de la matriz productiva, aquellos que ya están priorizados en nuestra legislación, en el COPSI, para generar ese cambio, ese desarrollo del valor agregado en la industria ecuatoriana, alimentos procesados, la bioquímica, las confecciones y calzado, la metalmecánica, la petroquímica, aquellos software siderúrgica, farmacéutica, todos estos productos tendrán la seguridad y la previsibilidad de un mercado de exportación hacia la Unión Europea con cero arancel. ¿Cómo contribuirá el acuerdo del Ecuador con la Unión Europea a este cambio de la matriz productiva, a este desarrollo que hemos apostado durante estos diez años? Con el acuerdo se garantiza el acceso libre de aranceles a la Unión Europea de los productos con valor agregado generados por el Ecuador, especialmente aquellos que hemos priorizado nuestras políticas públicas para el cambio de la matriz productiva. Además se asegura la provisión libre de aranceles para los insumos y bienes de capital que provienen de la Unión Europea. Esto nos permite el desarrollo de nuestra industria en la hacienda. Bienes de capital que, por ejemplo, son materias primas para la industria plástica, herramientas de trabajo en el ámbito de la madera, maquinaria, artefactos para el tratamiento de alimentos, maquinaria en el ámbito textil, del calzado, hierro, acero, planos de hierro, motores y hílices para embarcaciones, entre otros. El Ecuador de hoy y el Ecuador del mañana. La infraestructura que ha desarrollado este gobierno en diez años de Revolución Ciudadana Puertos, aeropuertos, hidroeléctricas, programas de fomento productivo, la construcción de una sociedad del conocimiento se verán beneficiadas porque estaremos listos para el desarrollo de una industria, la generación de valor agregado en nuestros productos y podemos proyectar un país hacia veintiocho nuevas oportunidades que nos presenta la Unión Europea. El acceso de la Unión Europea al mercado ecuatoriano. Aquí es fundamental señalar que existen productos que están excluidos expresamente, tenemos productos con exclusiones totales y con contingentes y productos en el ámbito industrial que son básicamente bienes de capital e insumos, maquinaria, que entran de manera importante con arancel cero para desarrollar la economía de nuestro país. Las condiciones de acceso del Ecuador para los principales productos de importación desde la Unión Europea en el tema de vehículos, por ejemplo, la eliminación de aranceles es un periodo de siete años. En el tema de licores, la eliminación es inmediata. En los medicamentos tenemos entre cinco y diez años. Y los insumos para la agricultura, que permitirá el desarrollo del sector productivo agrícola de los pequeños productores, una eliminación inmediata de aranceles, sobre todo para el ámbito de los abonos de los insumos de los fertilizantes. Recordarle al país que el noventa y dos por ciento de los productos importados por el Ecuador desde la Unión Europea ya ingresan hoy con arancel cero. Existe una prohibición expresa en el acuerdo para la importación de vehículos y artículos usados. El Ecuador podrá continuar aplicando las medidas relativas a la prohibición de importación de ropa usada, de calzado usado, de vehículos usados para garantizar y proteger nuestra industria. También es importante señalar la exclusión de productos subvencionados por la Unión Europea que son excluidos expresamente en este acuerdo comercial. Los principales productos agrícolas a los que la Unión Europea otorga subvenciones fueron excluidos de los compromisos de reducción arancelaria. La Unión Europea eliminará estas subvenciones. En resumen, las condiciones de acceso para los productos provenientes de la Unión Europea, sobre todo para aquellos que tienen en nuestras cadenas productivas sensibilidad, están protegidos porque existen excluciones totales, existen excluciones totales, por ejemplo, de noventa y tres productos, entre ellos destacamos la leche cruda, los quesos frescos, excluciones parciales y también nuestro país, a través de este acuerdo, puede utilizar salvaguardas agrícolas para trece productos que podrían en algún momento sentirse afectados por estas importaciones. Un sistema andino de franjas de precios, diecisiete años para desgrabaciones de productos como quesos maduros y de pasta azul, quince años para desgrabaciones de otros productos como carnes porcinas, diez años de desgrabación para ciento veintiocho productos de otros sectores. Mecanismos de defensa comercial incluidos en el acuerdo multipartes. Esto es fundamental y lo que hace diferente a este acuerdo comercial multiparte. Se reconoce dentro de las salvaguardas, la salvaguarda de balanza de pagos, una salvaguarda que está reconocida por el Organización Mundial de Comercio, salvaguardas bilaterales para el uso en caso de daño o amenaza, solo la mera amenaza ya podría permitir al Ecuador incorporar esta salvaguarda para todos los sectores productivos. Ecuador incluyó como parte de los sectores productivos que podrían acogerse a la salvaguarda, inclusive a la industria naciente, aquella de los emprendedores, aquellas que estamos impulsando a través de las normativas que este Pleno Legislativo ha apoyado. Ecuador tiene derecho, no como la Unión Europea, a aplicar salvaguardas por movimientos de capital en caso que la economía ecuatoriana experimente graves condiciones financieras. Habíamos señalado la salvaguarda agrícola, que es importante detallar para la protección de nuestras pequeñas producciones, por ejemplo, cebolla, fréjol, quesos maduros, que serán protegidos también por estas políticas acordadas dentro de este acuerdo multiparte. Acceso a mercado de servicios, este acuerdo multiparte se entiende por servicio a cualquier elemento intangible que pueda ser tranzado entre dos personas naturales o jurídicas. Los compromisos negociados se derivan de los asumidos ya por el Ecuador en su adición en 1996. Los compromisos asumidos por este acuerdo multiparte reconocen únicamente aquellos servicios enlistados en los anexos. No se encuentra afectada la potestad estatal para expedición de normas para el funcionamiento adecuado de prestaciones de servicios en el Ecuador. Esto es muy importante resaltarlo. Ecuador realizó restricciones de tipo horizontal, tres tipos de restricciones, es decir, limitaciones para la prestación de servicios por parte de la Unión Europea en varias gamas de servicios. En estas restricciones horizontales tenemos inversiones y prestación de servicios en sectores estratégicos y servicios públicos para que una empresa europea pueda prestar un servicio en esta área tendrá que regirse no solamente a la normativa vigente, sino a los derechos de concesión, licencias, autorizaciones, patentes, contratación de trabajadores. Esto es importante. Las empresas europeas que tengan más de 10 trabajadores deberán tener una proporción del 90% de trabajadores ecuatorianos. Propiedad de tierras o concesiones de aguas en zonas de seguridad nacional. Las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a título tierras en zonas de seguridad nacional con fines de explotación económica. Reservas horizontales con relación a la representación legal. Las empresas europeas deberán tener en el Ecuador un apoderado representante que pueda contestar las demandas y cumplir las obligaciones respectivas, quien deberá tener residencia en el Ecuador. Reservas con relación a la economía popular y solidaria. El Ecuador se reserva el derecho de establecer medidas que otorguen un tratamiento preferencial, especial y diferenciado al sector que incluye no solamente a la economía popular y solidaria, sino al cooperativista, al asociativo y al comunitario. Con relación al régimen tributario, además de reconocer facultades de orden público amplia, se reitera la compatibilidad de este acuerdo con el impuesto a la salida de divisas de acuerdo con este documento internacional. Y reservas con relación al patrimonio cultural y al patrimonio natural. El Ecuador recebó el derecho de aplicar políticas públicas que otorgan derechos o preferencias a las comunidades locales con relación a su patrimonio cultural y natural. Con relación a la seguridad esencial, se prohíbe la fabricación, importación, tenencia y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos. Con relación a la soberanía alimentaria y al desarrollo rural, el reconocimiento de la potestad del gobierno ecuatoriano de ejercer sus competencias y de regular e introducir nuevas reglamentaciones relativas a la promoción de la producción sustentable, comercio justo de bienes agrícolas, el desarrollo de prácticas agrícolas que protejan y promuevan la soberanía alimentaria, el fomento de condiciones económicas y sociales de agricultores, de comunidades rurales para la conservación, restauración y distribución de suelos cultivables. Con relación al tema de contratación pública, que es otro de los elementos que contiene este acuerdo comercial, el acuerdo no es aplicable a la totalidad de la contratación pública del Ecuador, sino únicamente a aquellos sectores, instituciones y bienes que están enlistados en el mismo. El acuerdo no se aplica únicamente a las contrataciones cuyo valor sea igual o mayor a los umbrales establecidos, umbrales que se han establecido por encima de los otros países. Ecuador excluyó, de manera importante hay que destacar, a aquellos sectores de la contratación pública y a aquellos programas que están reservados a las micro, pequeñas y medianas industrias, igual que a los actores de la economía popular y solidaria. Se logró incorporar disposiciones de degradación tecnológica para bienes y obras de construcción en un periodo de cinco años, para que es fundamental para el Ecuador la transferencia tecnológica y este acuerdo comercial así lo permite. En cuanto a la contratación pública, tenemos umbrales que hemos podido negociar. Este acuerdo no es aplicable para la contratación pública en el Ecuador, que estén por debajo de estos umbrales que se han negociado, como se puede comparar, muy por encima de nuestros países vecinos. En cuanto a la contratación pública, se enlista servicios para los cuales se aplican las condiciones del acuerdo en materia de contratación pública en relación a los servicios de la construcción. El acuerdo prevé que las entidades contratantes del Ecuador apliquen condiciones relacionadas con la contratación de personal local en áreas rurales, con el fin de promover el empleo y mejorar las condiciones de vida en esta área. ¿Qué se excluye de la contratación pública? Mercancías de petróleo y gas natural, mercancías y servicios para la defensa y seguridad pública, contratación de alimentos, bebidas, textiles, todos los programas de ayuda alimentaria, los productos dirigidos a programas de asistencia social, todas las contrataciones de los gobiernos autónomos parroquiales para fortalecer nuestros gobiernos autónomos parroquiales. Propiedad intelectual es otro de los elementos destacados en este acuerdo. Se garantiza los derechos y obligaciones establecidas en la Organización Mundial de Comercio y los acuerdos suscritos por el Ecuador. Se reafirman las obligaciones del Ecuador en materia de derechos de autor, de derechos conexos, patentes, marcas, nombres comerciales, diseños, indicaciones geográficas, biodiversidad. Se establecen compromisos adicionales para la diversidad biológica. Vamos a avanzar un poco más rápido, Presidenta. Señalar que este acuerdo tiene importantes componentes, el de comercio y desarrollo, que quisiera detallarlos. Se establece un capítulo especial para avanzar conjuntamente en el desarrollo económico, social, protección y promoción del trabajo y desarrollo de los sectores ambientales. Se reconoce la importancia de la aplicación de las normas de la OIT. Se incluyen referencias precisas con relación a la Convención de Naciones Unidas de Cambio Climático y Protocolo de Kioto. Se establece un comité de comercio y desarrollo sostenible para dialogar con la sociedad civil. Es importante señalar que hay varios actores que se benefician con este acuerdo comercial. Aquellos sectores de la economía popular y solidaria, aquellos sectores del comercio justo, aquellas pequeñas, micro y medianas industrias, son las pequeñas empresas las que se desarrollarán. También un importante desarrollo, importante impacto favorable para las exportaciones de varios productos. Aquí hemos puesto un ejemplo. Las relaciones comerciales con la Unión Europea. Vamos a las conclusiones rápidamente, señora Presidenta. Vamos a solicitar a este Pleno apoye el informe de la Comisión de Desarrollo Económico porque gracias a este acuerdo tendremos previsibilidad en relaciones bilaterales con nuestros socios comerciales. Tendremos la protección para cadenas productivas sensibles. Tenemos la prevención, protección y preservación de economía popular y solidaria que impuse el desarrollo y protege el empleo. Eliminación de subsidios para productos que vienen desde la Unión Europea. Trato especial y diferenciado para el Ecuador. Soberanía en el manejo de políticas públicas y sectores estratégicos. Preservación del empleo directo e indirecto relacionado con las exportaciones. Con más de seiscientos treinta y cuatro mil fuentes de empleo directas. Mejoramiento de aranceles para el Ecuador con respecto a las condiciones ya derivadas de las preferencias arancelarias. El acuerdo asegura el ingreso con cero arancel del noventa y nueve punto siete por ciento de los productos agrícolas y el cien por ciento de nuestros productos pesqueros y nuestros productos industriales. Por ello, señora Presidenta, mocionamos la aprobación del informe que plantea la, recomienda la ratificación de este acuerdo comercial con la Unión Europea. Permitirá desarrollo económico, generación de empleo, inversión y le permitirá al dos mil diecisiete generar oportunidades para todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Gracias, señora Presidenta.